Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También maté el corazón Oh, 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 dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es igual Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al bebé Los cabrón que te quedes se trae Chanel Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Amor de psiquiatría esto es de loco me pusiste en el foco pelo rizo la El mondicer, mi copiloto, ven, pégate a mí, te pegaste en la loto. Explota la tarjeta, al pin que le puse tu circo. Usé que me hackeo cuando activo a todos los chicos. Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco. Después de terminar los polvos, vamos pa' la disco. Trae Don Julio reposado. ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados. Mami, el polvo ya está confirmado. Si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado. Si preguntan por lo nuestro, ya dicen que es complicado. Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado. No me importa con quién estuviste en tu tiempo pasado. Si obviamente eran los equivocados, baby, yo soy el que es. Todo este dinero puede gastarlo junto. ¿Tú quieres el paté? Sí, pa' que brille, mami, te lo endiamanté. Chingando, me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté. ¿Qué? Y es que tu padre no te quiere conmigo. Pienso que yo brigo con kilos, dicen casi pandido. Dile que sin mí este mundo no te dé ese sentido. Dile a tu madre que no la coja conmigo. Dile que tenía frío, jefe, y tu abrigo. Esto es real y Dios está de testigo. No importa lo que digan pa' Miami conmigo, tú te vas. Mira lo rica que te ve. Yo te maltrato solo si está al revés. Los cabrón que te quedes se trae Chanel. Tú te lo quita esto y yo te lo voy a poner. Tú eres mi bebé. Mira lo rica que te ve. Yo te maltrato solo si está al revés. Los cabrón que te quedes se trae Chanel. Tú te lo quita esto y yo te lo voy a poner. Tú eres mi bebé. Acelera. Se pasa rompiendo la disco y seguridad tiene. Todo el mundo le tira, pero con ninguno ella quiere na'. Solo puñeta, ma. Tú estás rica, estás completa. Y tenés to' lo que me incita pa' de cal. Y es que tu pa' ahí no te quiere conmigo. Seguro piensas que yo me busquelo. Será porque te busco en el canal. Verla que se quede tranquilo. Y si es tu madre que no la coja conmigo. Que tenía frío, jefe y tu abrigo. Esto es real y Dios está de testigo. No importa lo que digan pa' Miami conmigo, tú te vas. Lo, 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 night. Vamos, Luna, y traerte una amiga ahí. Nos tiramos el dos pa' dos a ver qué pasa. Gaby Music. Gaby Music. Gaby Music. Red Jedi. Los Marcianos. Dime Río. Yes, yes, oh. Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales. ¿Qué? Las de la mano. Las de la mano. Las de la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.